Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu emisión del canal Master of the Minion desde TrakenSan para continuar por aquí comentando un poquito algunas de las cosas que hemos hecho con el personaje y aparte continuar con las clasificatorias, ¿vale? Que bueno, pues estoy ahí dándole un poquito de caña porque no lo había hecho hasta ahora porque como sabéis no tenía suficiente daño, en doloroso me costaba tres pares de cojones hacerlas y bueno, pues he empezado ahora a darles un poquito de caña Entonces, en cuanto a lo que son las clasificaciones, tengo ya lo que son las cuatro primeras, ¿vale? Las tengo ya en bronce, lo cual está bastante bien, teniendo en cuenta que nunca las había hecho Más que nada porque cuando las pones en bronce, esto me van a dar mil fragmentos de materia por cada una de ellas o sea que me van a dar cuatro mil fragmentos de materia, que no es que sea mucho, pero oye, que es una propina Dos gafas mágicas de buscador de fragmentos que están guay, aunque no los utilizo nunca Cien fragmentos de pasaje infernal que van a ser cuatrocientos Cincuenta núcleos de almas que van a ser doscientos Cincuenta núcleos pristinos que van a ser doscientos Una crecerita modificada que van a ser cuatro Y un disfraz de mod de alas, montura o mascota al azar, que ya veremos Y sobre todo los doscientos cincuenta de oro que al final van a ser mil Lo cual está bastante bien, teniendo en cuenta que solamente he clasificado las cuatro primeras Vamos a ir a las ruinas del círculo, ¿vale? Para darle un poquito de caña porque esta, no sé en cuanto será la clasificación No sé si son también las setenta y seis mil Porque por lo que he visto en Q9, en cincuenta y tantos mil ya clasifica, ¿vale? Así que esto me imagino que habrá que subir bastante Quiero imaginarme Esta sí que va a ser de las de setenta y seis mil Pero bueno, cuando digo setenta y seis mil me refiero a que en esto de la puntuación, ¿vale? Tienes que llegar a un punto de corte para meterte dentro de lo que son los puntos, ¿vale? Los puntos para que te den ese cofre Aquí sí que tiene toda la pinta de que van a ser los setenta y seis Vamos a ver, a ver si llego Que estoy a punto, estoy a punto Tengo veinte mil nada más en esta Q, ¿eh? O sea que esta la voy a tener que hacer unas cuantas veces Pero bueno, no pasa nada Mira, setenta y seis mil ya lo hemos pasado Pues esta va a ser bastante más tochita, ¿eh? Ochenta y tres, ochenta y cinco, ochenta y siete La Virgen Santa ¿A cuánto está aquí el pago, por favor? O sea, madre de Dios Las ruinas del círculo va a ser echarle un rato, ¿eh? No Vale, en ciento quince mil Ok, vale, perfecto Pues en ciento quince mil Es más o menos donde está el punto de corte Así que ya lo sabemos Que habrá que darle bastante caña Nos quedan todavía veintidós días Queda bastante tiempo O sea que tranquilamente, ¿vale? No hay problema ninguno En darle ahí caña Entonces, cosas importantes, ¿vale? He estado haciendo modificaciones dentro del personaje Ya sabéis que me gusta hacer pruebas Y hacer combinaciones Como he conseguido más puntos de sabiduría Esto, por cierto Eh, cacote Vamos a... He estado haciendo antes un par de cosas, ¿vale? Y tengo... Tengo bastantes cosillas por aquí Que debería de venderlas Antes de irnos Eh, bueno A lo que iba Eh, tengo lo del valor de impacto crítico en ochenta Realmente Eh, lo tengo en setenta y tres ¿Vale? Porque, eh, actualmente Eh, llevo lo que es un remedio Que le queda todavía una horita, ¿vale? Que está el remedio este El tónico de precisión este El remedio de precisión, perdón Y llevo un tónico de vida Entonces, ahora mismo Aunque las estadísticas están un poco falseadas Eh, evidentemente Eh, llego hasta el máximo, ¿vale? Que sería ese ochenta por ciento Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Ha sido coger y empezar a depillar Esos puntos que yo tenía puesto En sabiduría ¿Vale? Yo voy a ir fundiendo por aquí Porque todo esto no me interesa nada, ¿vale? Lo único que me interesa Son los bastones ahora mismo Que estoy a ver si Eh, ahora os cuento A ver si consigo Crastearme algo un poco decente Entonces, eh, como os decía Que ahora lo que son Los... Estos dos manos No, mano principal Fuera Tomar por culo Bueno, eh, como os decía Eh, lo que estoy haciendo Eh, básicamente Es jugar con la sabiduría Para mover Eh, lo que es La parte esa de sitio En el sentido de que Como el ochenta por ciento Es el máximo Que voy a poder tener ¿Vale? Da igual como Como me ponga Por lo que he estado viendo ¿Vale? A lo mejor hay alguna forma De subirlo de ese nivel Pero hasta donde yo sé No Eh, entonces Eh, lo que he hecho ha sido Moverme a daño ¿Vale? De tal forma que ahora mismo Pues tengo veinte mil de daños Que antes estábamos en dieciocho mil Y algo Y luego después aparte Estoy utilizando esencia ¿Por qué utilizas esencias? Dae, por favor No gastes innecesariamente A ver amigos Cuando vas a Eh, a determinados niveles Eh, de dificultad Te dan bastantes esencias No sé por qué ¿Vale? O sea, entiendo que Es al ser un nivel más difícil Pues las recompensas Son de otra manera ¿Vale? Y el caso es que tengo Un montonazo de esencia ¿Vale? Entonces, eh Bueno, pues básicamente Estoy gastando algunas esencias Porque puedo No es otra cosa Y es básicamente Por ir un poco más rápido Tampoco Tampoco es que esto Vaya a ser la panacea ¿Sabéis? Que tampoco es que de pronto ¡Wow! Va súper rápido No, va bien Ya está A secas Eh, bluf Es un bluf Pero tiene Tiene dos hechizos ¿Vale? Que por lo menos Algo es algo Cara a lo que es el tema De que no tenga Un hechizo por ahí Adicional Mejor Eh, estoy intentando juntar Eh, a ver Dame un segundo Esto lo vamos a poner por aquí Son bluf estos, eh No hay ninguno Solamente está este Que es el que está mejor Que tiene Tiene el Un hechizo en amarillo Pero vamos Sí, en amarillo No en naranja Pero que tampoco Tiene solamente uno ¿Vale? No es nada El otro mundo El caso es que como os decía Eh, estoy intentando Coleccionar bastones ¿Vale? Porque eh, cuando me puse Que ya conseguí los 400 pristinos Me puse a mirar Si en un momento dado Me interesaba Coger eh, lo que eran Los pristinos esos Y, y hacerlo El tema del bastón Pero sinceramente Es que el bastón que tengo No es nada del otro mundo Como para craftearlo ¿Vale? Entonces no me apetecía Gastarlo en, en el tema ese Y lo que hice fue gastarlo En el adorno arácnido Tenebroso Que es por lo que nos hemos ido A los 80 de valor De impacto crítico ¿Vale? Que básicamente pues eh Combinando con la sabiduría Lo tengo en el 80 ¿Vale? O sea que está Perfecto Así que que es lo que ocurre Que haciendo combinaciones Con los temas esos Lo que he hecho ha sido básicamente Quitarle eh Al adorno Le he quitado lo que eran Las mejoras que tenía de glifos Se las he repartido Entre el anillo de sello de dragán Y el sello mortal ¿Vale? Lo he repartido ahí un poquillo Y la verdad que no funciona mal ¿Vale? O sea, me gusta la combinación que tiene He bajado daños críticos Eso sí Un 20% más o menos 23 Pero eh, no está mal Luego de pos aparte Estuve, bueno pues eh Haciéndolo el tema de lo del oro Que os dije Para el tema de en un momento dado Conseguir Me la juega Infernal 1 Voy a morir eh Pero bueno Vamos lentitos Y ya está No pasa nada Vamos a puntuar Y listo Tampoco pasa nada Llevo el remedio Llevo lo otro Así que vamos a jugar Entonces como os decía En un momento dado Resulta que la Lo que es la Lo que es el tema del personaje Con estas combinaciones Pues está funcionando Bastante bien O sea, me gusta Pero quiero subir los Los daños ¿Vale? O sea, los daños de Los daños críticos Quiero subirlos Porque los tengo bastante flojetes Vamos a intentar No vernos encerrados Que era justo lo que iba a decir Que no he visto Todo lo que me venía por detrás Pero bueno Vamos a intentar avanzar Poco a poco Y a ver que tal ¿Vale? Que es posible que En el primer minibot Ya me empiece a hacer caquita ¿Vale? Es bastante probable Pero bueno Hay que ir probando ya En otros niveles de dificultad Porque bueno Creo sinceramente Que ahora mismo El daño que llevo No está mal Para hacer esto ¿Vale? O sea, ya veis que Vamos pegando bastante bien Sobre todo teniendo en cuenta Que llevo las azules ¿Vale? Las azules básicamente Me están aumentando 4.000 de daño ¿Vale? Me he puesto en 24.000 Lo cual está muy bien Para lo que yo tenía Que estaba con 18 ¿Vale? O sea, son 6.000 más de año Que quieras o no 6.000 más de año Se nota ¿Vale? Se deja notar Esa papilla De heces Que les provoca A esta gente Así que Una posible Combinación Ahora mismo Que tengo puesto El tema Que yo creo Que lo vamos a hacer En un momento Ahora vamos a hacer Una prueba ¿Vale? Antes de empezar A avanzar y tal Vemos que ahora mismo Vamos bien O sea, a nivel de daños Vamos bastante decentes Y tal Los críticos Son decentillos también Estamos metiendo críticos De 30.000 Y cosas así Lo cual me parece Bastante generoso Está guay Pero vamos a probar A meter un poquito más ¿Cómo? Muy sencillo Vamos a desviar Un poquito De la sabiduría esa Que había metido al otro Vamos a ver cuánto Podemos subir En daños críticos Quitándonos Lo de De nuestros daños habituales Realmente va a ser Un 30 y tantos por ciento Vamos a Vamos a echar cuentas De cabeza Mientras tanto ¿Vale? Así De tranquileo Que se dice Porque como lo que quiero Es puntuar Vamos a matar muchas cosas Y ya está Esto está bien Vamos a ver En un momento dado Resulta 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 Que yo Tengo los máximos Del valor de impacto crítico Tengo el 80% Que se habrá visto reducido Porque estamos en infernal No se encuentra Se ve reducido Ahora si queréis lo miramos Pero respecto a lo que son Eh Uy Hijo de puta Hijo de puta Lo que me ha faltado Para que me pigue Vamos a ver Si podemos reventar Este señor Que si que vamos a poder Cuento con ello Venga Vamos a matar A todos estos Así quitamos Un poquito De todo lo que tenemos Por medio Ahí vamos Y vamos a por el shaman Vale Bastante bien Bastante bien Oye Que no me ha costado Tanto trabajo Que pasaba yo Me ha costado Bastante más trabajo Entonces La divagación Que os he estado haciendo Vale Vuelvo Yo voy pegando saltos De lo que voy hablando Vamos a probar En un momento dado A matar a este Lo primero de todo Y os enseño Vale Vamos a ver Si yo ahora mismo Tengo Lo que es el 80% Este lo tengo Vale Los daños críticos Si yo le metiera un 30% más Como es El 30% más De los daños que haya causado Supongamos que en un momento dado He hecho lo mínimo Vale Que haya hecho los 18.000 Por ejemplo Esos 18.000 Se van a ver multiplicados Por el doble Que serían 36.000 Más el 50% Vale Y ese 50% Son 9.000 O sea Metería 47.000 Se supone De crítico Si yo esto Lo aumento Y aumento un 30% Estaríamos metiendo En lugar de 9.000 Adicionales Estaríamos metiendo 9.000 Más 3.000 Más O sea 12.000 Pero claro Baja el daño Nada En líneas generales Creo que así va bien A ver Es posible que A mayor daño críticos Mayor daño global ¿Vale? Cabe la posibilidad Pero si bajo mucho Lo que son los daños bases Al final Nos vamos a quedar igual Joder ¿Lo estoy expulsando o qué? ¿Lo estoy haciendo un exorcismo Marcha atrás A este señor o qué? Como os digo siempre ¿Vale? Estos son pruebas Que yo hago Probablemente Haya otras Que estéis haciendo vosotros Que resulten más efectivas Para vuestro personaje Etcétera Etcétera No toméis esto Como un tutorial Nunca Que yo simplemente Os comento las cosas Que yo voy probando Porque me gusta Básicamente ¿Qué es lo que ocurre Con los daños críticos? ¿Vale? Que los daños críticos En un momento dado Pueden suponer una mejora Bastante notable De lo que es el daño ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta Porque es una realidad Está ahí ¿Vale? Si tú ahora mismo Por ejemplo Tienes de daños 1000 Y tienes de daños críticos 250 ¿Vale? Pues sabes que Cada vez que metas un crítico Pues esos 1000 de daños Que tú puedes llegar a meter Supongamos que metes Los 1000 íntegros ¿Vale? Se van a convertir En 2500 de daños ¿Vale? Entonces claro Evidentemente Si tienes un porcentaje Muy alto De valor de impacto crítico En lugar de estar metiendo 1000 de daños Vas a estar metiendo Continuamente 2500 Y eso Evidentemente Es un más Bastante gordo Bastante gordo Pero que es lo que ocurre Que como se calcula Sobre la base Si en un momento dado Resulta que como en mi caso Tenéis que desviar Lo que son vuestros daños En lugar de 1000 Ahora resulta que hacéis 800 por ejemplo ¿Vale? Vuestro valor global Van a ser 1600 Más la mitad O sea 2000 ¿Vale? En lugar de los 2500 Que tenías antes Entonces En cierto modo Tampoco te trae mucha cuenta ¿Sabéis? Es el tema de De pasar de un lado a otro No sé A ver Que esto Es mi caso concreto Si yo tuviera daños críticos Ya de base Que tuviera bastantes daños críticos No me lo pensaba O sea A saco con ello Y ya está Pero ahora mismo Los daños críticos que tengo Son los que me está dando Esto El amuleto del Kraken ¿Vale? Porque le metí ahí Daños críticos a muerte Hay que meterle más Hay que craftear más objetos Etcétera O sea que Con calma Tranquilidad Y ya está Y sobre todo Ahora lo del tema este Que vamos a ver Que tal se nos da Matar a esta señora En infernal 1 ¿Vale? Que Ja 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 Me conozco Aunque se hace bastante rápido La verdad Las cosas como son Entiendo que tenga más puntuación De clasificación esta Porque Porque se hace bastante rápido Y ya os digo Que mientras tanto Pues también vamos subiendo La sabiduría Que es una cosa Que también necesito bastante Sobre todo porque Voy a tener que empezar A desviar ya Lo que son los puntos De sabiduría A la salud ¿Vale? Porque pese a que El tónico este de salud Me está metiendo 20.000 Que está muy de puta madre Mi base son 25.000 Entonces Me queda al final Con 45 Y podiendo Ponerle por ejemplo 30 puntos A lo que es la Primera barrita esta Si yo le pongo Bueno 30 puntos No perdón La mitad 10 puntos ¿Vale? Que pueda poner aquí Por ejemplo Si yo le puedo poner 10 puntos a esto Voy a ir bastante bien ¿Vale? Porque es un 40% Más de vida Básicamente Regenera 3 puntos De vida adicionales Por segundo La regeneración Me da un poco más igual A ver está guay También la regeneración Pero me da un poco más igual Me interesa más lo otro Entonces Habrá que ir probando Habrá que ir probando Pero sobre todo Ir marcando de alguna forma Algún hito Algún objetivo Dentro de lo que tenemos Ahora mismo En nuestro personaje ¿Vale? Y entonces Ahora que ya he conseguido El hito del máximo Del valor de impacto crítico Pues ahora ya Tengo que empezar a jugar un poco A conseguir más vida Que es importante para mí No es que sea La panacea A ver si me entendéis Sabéis que No me va a suponer De pronto El poder pasarme todas las cosas Sin problema ninguno Pero sí que es cierto Que aguantaré más Y al aguantar más Pues evidentemente Para mí Es muy muy importante Porque habrá determinadas zonas Que por ejemplo Me quedan 28 pociones Nada más Voy bastante jodido de pociones Las cosas como son Que tendré que empezar a comprar Dentro de no mucho Y me jode Me jode bastante ¿Para qué me vamos a engañar? Voy a traer este Más que nada Por los objetos Y eso ¿Vale? Si me dan puntos Por ello Pues eso que me encuentro Que no sé exactamente Cuántos puntos dan Por los minis Y todo ese tipo de cosas Pero bueno Entiendo que Cuanto más mates Mejor Porque para la puntuación esa Siempre te va a suponer Un extra Y luego después Aparte Que el guardián Cuanta más vida tengas tú Como la vida del guardián Se calcula En base A tu vida Pues evidentemente Más aguanta Mejor para todos ¿Sabéis? Pero vamos Estamos en infernal Y para estar en infernal Vamos bastante bien Creo yo Y aquí hay otro mini Vamos a Vamos a darle Mini elite ¿Vale? Entendámoslo como elite Los estoy llamando yo Mini bosses Pero estos no son Exactamente mini bosses ¿Se podría considerar? Pues creo que sí Porque efectos es lo mismo Pero vamos Son enemigos elite Venga Vamos para adentro Mini bosses Por ejemplo Sí que se podría considerar Por ejemplo En la de torre Petra Los que tienes que matar Para conseguir las gemas Vamos a separar por aquí Un poquito Más o menos Creo Que ya sé por dónde Puede estar viniendo Mi problema de conexión ¿Sabéis? ¿Este se teletransportaba? No Pues venga dale Siempre dudo De si esta se teletransporta O no No Quítate Eso está cerca amigo Eso está muy cerca amigo Esto viene más cerca todavía Salta puto Vale Ya está Esto me va a doler O sea Me va a doler Pero me va a doler muchísimo Me cago en la puta ¿Veis? Si no tuviera ese extra de vida Ahora mismo Estaría muerto Solta yo guardián Y prosigamos Ya ves Es que no le quito nada A esta señora Esto es un poco Lo del tema De que no es lo mismo En un momento dado Sorber Que me cago en la puta He hecho el teletransport Aquí al lado Tío Soy gilipollas Vale No pasa nada He hecho un teletransport Aquí en su boquita Un buen momento Vale Me voy a cambiar esto ¿Vale? No tengo ganas De complicarme ¿Van a salir guardianes? No Uh Vale Uf Sufro mucho Con este juego Sufro mucho A ver Señora Venga Dos segundos para el guardián Guardián Me comí ahí una hostia Súper gratuita Porque además Lo he hecho al revés Porque soy gilipollas Vale Bastante bien Hostia Me ha reventado el guardián De un viaje ¿Os habéis dado cuenta? Si yo sé que esta tía No es tan complicada Como yo la hago Pero es que de verdad Que me da todo el asco Me dijisteis lo del tema De que me pusiera aquí la puntita Pero es que la mayoría de veces Me como el ataque Y como no me puedo permitir Comerme ataques Porque la realidad es esa Me va a dar ¿Verdad? No Estoy parando Vale Guardián Venga Ya está muerta esta señora Venga Ahora empiezan los jajas Porque ahora empieza A disparar En cualquier puta dirección Y hacerse los teleportes Estos de puta madre Y a ver si atinamos Con la que es ¿Sabéis? Esa es otra Y con que no me pille Ningún puto rayo Y cosas por el estilo Vale No Vale No ha quedado nada El guardián No Me he muerto Me he muerto Ay dios Que horror Infernal 1 Se me queda todavía Muy largo Hemos hecho la prueba Por los jajas Pero esto se me queda todavía Demasiado largo Creo yo Pero quita Que no tenía teleport Soy gilipollas A ver Por favor Señora Te presento a mi amigo Y ahora se va La hija de puta Y se va Y se queda tan ancha Es la de en medio Venga Que está muerta ya Vale Ya está Ya está Joder hermano Vale Se me queda un poco largo Esto O sea Al margen De las gilipollas Que he hecho Que he cometido Un par de errores Bastante manifiestos Pero al margen De eso Se me queda un poco largo Para hacerlo cómodo Me refiero O sea Si puedo venir aquí Y liarme Porque bueno Con esto saco pristinos A ver si me entendéis No he tardado mucho tiempo Tampoco en llegar hasta aquí En cuanto tiempo Lo hemos hecho En 12 minutos Tampoco es que sea 12.43 No está mal En cuanto a tiempo Me refiero Y tengo un total De 47.000 puntos Me falta mucho Para esta Q Pero bueno En líneas generales Bastante bien Bastante bien Yo pensaba que se me iba a dar peor Pero claro Cara lo que es Infernal 1 Esta señora Que le tengo puto asco Pues no Cali Luego después En manmorra Es bastante más sencilla Para mi gusta Pero aquí me cuesta bastante Pero bueno No está mal Mejor tiempo 12.43 Y mejorable Todo Evidentemente Mejorable Pero no está mal No está mal Lo hemos intentado Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao Chao